¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Jessy y estoy súper, súper, súper feliz de estar nuevamente con ustedes. Quiero agradecerle a todas las personas que me han dejado esos comentarios llenos de mucho cariño y mucho amor. También los quiero muchísimo y muchísimas gracias por su apoyo. Si aún no se han suscrito a mi canal, los invito a que se suscriban y les den like a mis videos. Estoy sumamente contenta. Miren, ya patino y no me caigo y no me tropiezo y no, pobrecita Misifu, vale. Pobrecita Misifu, ustedes no saben, los gatos no se bañan a cada ratico, pero Misifu es demasiado fastidiosa. Tengo que bañarla a cada ratico, a cada ratico. Estoy súper feliz y voy a poner a Misifu a bañarse porque si no va a estar todo el video ahí con la duchita. Porque hace ratico estuve jugando con muchos amigos nuevos que tengo acá en PK. Estuvimos jugando en la cosa de nieve, que no sé cómo se llama porque yo no sé inglés. Pero fue súper divertido, aunque perdimos. Parecito el que jugó conmigo, perdió. Y bueno, nos tomamos unas fotos bien, bien chidas y las colocamos acá en la red social de acá donde uno coloca las fotos que quedan bien bonitas. Ahí se las estoy mostrando. Esas son de las que sigo. Me tomé una con esta chica que salió espectacular. Miren qué lindo. Backboy fue el que jugó conmigo y perdió. Perdón, amigo. Yo no sabo jugar todavía bien. Pero ahí voy, ahí voy. Mira, Hailey. Hailey se haile a fin. Mira, una foto. Foto, por favor. Una foto. Lindas, preciosas. Me encanta tu maquillaje y tu atuendo. Y qué lindo se llama tu perrito. ¿Es un perrito? ¿O sí es un perrito? Se llama Caramelo. Es bellísimo. Caramelo. Hola, cara. Caramelo. Señores, voy a ver cómo rayos hago porque Pirata YouTube es un suscriptor. Me dijo que consiguió el pase de Navidad y me quedé así como que, ey, ¿y yo para cuándo? Y bueno, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé cómo ganarme ese pase, no sé cuántas monedas necesito, cuántos arbolitos de Navidad o cuántas gemas, pero voy a tratar, voy a tratar de hacer cosas que me ayuden a ganar monedas. ¿Cuánto cuándo 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 cu Puedo ser patinadora profesional Miren las vueltas que doy, miren el estilo que yo tengo Y mi mochila es demasiado genial Chicos, si ustedes no tienen esta mochila, tienen que comprársela Porque es demasiado linda Se ve así toda feliz, así como yo no soy Y recibo mis 100 monedas Mis 100 monedas y 8 galletitas Mis 8 galletitas Y bueno, vamos a completar ahora desafíos Para ver si consigo mi pase de evento Porque yo si quiero mi pase Quiero mi pase como el de pirata Y quiero tener mis cosas así navideñas espectaculares Para ver si lo puedo obtener Me voy a meter por acá en el arcade A ver que puedo jugar Que desafío tengo por acá Que me puedan ayudar a mi a conseguir mi pase Ahora a mi si tiene hambre Ahora a mi si tiene hambre Bueno, tengo un regalo en el pase de eventos ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Miren todo lo que me falta ¡Ay! 50 galletitas 50 galletitas 2 gemas 50 galletitas más Son 100 Ya las quiero gastar Y bueno, aquí voy Y le voy a decir a este que quiero jugar Espero mi momento Estoy lista para la crazy room Voy a ganar Voy a ganar Voy a mostrarle a George Que por primera vez voy a hacer esto bien Y que no me voy a caer Hacia los lados Casi Ay, madre de Dios Ya Estoy casi Estoy casi Ojalá él pudiera verme George Si estás viendo mi video Mira como juego Ya no soy una perdedora Soy una chica genial Una chica genial Que está jugando Y casi se cae No confiaban en mí ¿Verdad? Yo tampoco Si ustedes supieran la realidad De todo esto Chicos Se reirían conmigo Pero aquí voy No me he caído la primera vez Tú, Kitty La segunda Una sola vez Mira, aquí voy Aquí voy Aquí voy, chicos Ya escucharon la canción de George La de Navidad Demasiado genial Yo todo es George, ¿verdad? Estoy demasiado obsesionada con él No puedo nombrarlo tanto Dios, ayúdame Ayúdame ¿Qué digo? Voy alcanzando la carrera Y me he pegado como cuatro No, Juara ¿Cuántas veces me voy a pegar? Ok, listos ¿Lista? Estoy lista Miren cómo bailo Miren cómo bailo Y recibo mi recompensa 210 monedas En Aguara 90 tickets Y 15 galletas De Navidad Miren cómo bailo Estoy muy contenta Pero aún me faltan muchas cosas Para ganarme el pase Así que vamos a ver Qué rayos Puedo hacer Necesito algo que sea Como más rápido Pero no sé qué Chicos Adivinen quién Está conectado George Voy a ir para su casa Voy a visitar rapidito Su casa Y voy a ver Qué puedo agarrar Será unos helados Será no sé qué cosa Pero voy a ver Qué puedo agarrar En la casa de George Que me pueda servir Porque en verdad Quiero mi pase de evento George se ha metido Demasiado conmigo Y ustedes son testigos Que no me deja hablar En los videos Y siempre me está ganando En todo Así que voy A vengarme De George Así que voy rápido A su casa Con Missy Que tiene hambre Para variar Y voy a ver Dónde es que queda su casa A la derecha A la izquierda Dónde es que es la Dónde está la casa De George Ay ya me perdí Qué raro Ay mira Ahí está Mira la casa de George Y me voy a meter En la casa Ay qué bello Mira mira No me vio No me vio Chicos no me vio Vamos a poner a comer A Missy rapidito Vamos a poner a comer A Missy rapidito ¿Dónde está la comida Aquí de los animales? Chale George Topo de cosas Tiene en su casa Y no Nunca entiendo nada Vamos a subir A ver si le encuentro Comida a Missy rapidito Y ¿Se acuerdan Este cuarto? Vamos a ver Vamos a sentar acá En la computadora Missy Esperate un momentico Que ahorita sube George Miren Estoy hackeando Su cuenta Y A que no saben qué Conseguí un código Conseguí un código ¿De qué será este código? ¿Cómo rayos meto los códigos? ¿Por qué se mete el código? Y Voy a meter este código Que acabo de conseguir En la computadora de George Para ver si me sirve de algo Para ver qué rayos Me puedo ganar Chicos Esto es la revancha George Se ha metido mucho conmigo Vamos a ver ¿De qué me sirve? Ay Dios mío Ojalá sirve de algo Sirve de algo ¿Qué sirve de algo? El Pase De Eventos No lo puedo creer No lo puedo creer Ya lo tengo Ya está activado Me lo he ganado Sí, me lo gané Me lo gané Me lo gané Me lo gané Me gané todo eso Ay, mira Qué fino Ay, estoy demasiado feliz Quiero enviarle un regalo A Mica 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 hoy estuvo conmigo Jugando un ratico Le voy a enviar un regalo A Mica Mica A Nahí también Bien Y Más adelante Les envío a todos Los que puedan Chicos No lo puedo creer Me gané El pase O sea No me lo gané Se lo robé a George Pero fue de venganza Fue de venganza Y todos ustedes Están claros ¿Qué rayos era eso? Mira 200 galletitas Las voy a gastar Todas Tengo muchas Tengo demasiadas 5 gemas Vamos a ver ¿Qué más? Ya eso es todo Eso es todo Pero genial 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 Tengo el pase De eventos Y se lo acabo de quitar a George Ahora tengo que salir De aquí rápido No le vayan a decir nada George por favor No le vayan a decir nada No importa que no vea Mi video Donde gano en la crazy room Y nada Me voy rapidito Había un gentío Ahí No se dio cuenta Chicos Que yo estuve en su casa Y le robé un código Hasta aquí Llegó mi video de hoy Estoy muy 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 feliz Porque tengo mi pase De evento Y además de eso Porque compartí un ratito Con ustedes Los quiero muchísimo Y será hasta el próximo video